Si la NFL juega la temporada 2020 con estadios vacíos, la pérdida sería muy grave. Forbes estima en 5.500 millones de dólares de pérdida para la Liga si los aficionados no entran a los estadios para la próxima campaña. Este número sale del cálculo de la venta de boletos, la venta de comida adentro del estadio, estacionamiento y también la mercancía en la tienda del estadio. Según los números reportados en 2018, sería el 38% del total que ingresa la Liga año con año. Lo más seguro es que algunos estados permitan que su equipo local juegue a puerta abierta, mientras que otros no. Esto dijo al respecto David Tepper, dueño de los Panthers, hace algunos días. Habrá algunos aficionados en los estadios, dependiendo de las reglas locales que haya en ese momento. Pero hay una posibilidad, no serán estadios llenos, pero serían algunos por lo menos. La figura de Tyson Hill es una extraña en la NFL. Los críticos hablan de su falta de experiencia y edad para negar que sea realmente el quarterback del futuro de Nueva Orleans. Mientras que en el equipo, empezando por Sean Payton, hablan maravillas de él. ¿Cuál es la verdadera versión sobre Tyson Hill? Jay Glazer, insider de Fox y uno de los tipos más conectados en el universo del deporte, está del lado de Sean Payton, según lo que ha escuchado. No es cortina de humo, es el sucesor. Sean Payton lo ama, pero no solo es él. Todo el equipo lo ama. Cuando entra al partido, ve a los otros jugadores en la banca, ve su reacción, dijo Clairson en su columna en The Athletic. Creo que Sean quería revelarlo a la NFL sin que lo vieran, pero ahora ya vimos que logró Lamar Jackson. Es un Lamar Jackson, pero más grande. No es cortina de humo. Así de mucho le gusta, será el sucesor y está con el entrenador perfecto para eso. Hill está por cumplir 30 años, ha intentado 13 pasos en su carrera en toda la NFL y acaba de firmar una extensión de contrato. ¿Será que el 2021 será finalmente el año de Tyson Hill? Aldon Smith está de regreso oficialmente. La NFL levantó la suspensión del pass rusher y le permitió integrarse al roster de los Cowboys, equipo que lo firmó después de 5 años fuera del deporte. Después de una temporada de retiro, ¿qué tan cerca está Rob Gronkowski de regresar al 100%? Me sentí bien perdiendo peso, aunque ahora es momento de ganar músculo y estar listo para la temporada de NFL. Básicamente estoy a 4 licuados de proteína de estar en mi peso de juego. Definitivamente estaré en mi peso cuando sea momento de jugar, reveló Gronk en entrevista con CBS. Cameron Braid a la cerrada de los Buccaneers admitió que trabajar con Tom Brady ha sido hasta el momento extraño. Es raro que nosotros le estemos enseñando nuestra ofensiva y su vocabulario. Es al revés a como seguramente será conforme avance la temporada con él enseñándonos sobre el deporte y cómo ve las cosas. Mike Evans admitió que está emocionado por trabajar con el quarterback de 42 años. El receptor novato de los Redskins, Antonio Gandhi Golden, es el tercer jugador de la NFL que públicamente estuvo contagiado de coronavirus. Según Gandhi Golden, el 24 de marzo dio positivo y para el 7 de abril ya estaba recuperado. Melvin Gordon está contento de dejar a los Chargers y firmar con los Broncos, pues el juego terrestre en zona interior de Denver va bien con el estilo del corredor. A Ryan Switzer le gustó la versión de Ben Rodisberger que vio mientras entrenaba con el quarterback. Se soltó durante la práctica, no se lo estaba pensando, ha estado lanzando así ya un tiempo. Cam Newton publicó este video en el que se ve lanzando pases en un campo local, además de mostrar de nueva cuenta el excelente estado físico en el que se encuentra actualmente. Todavía esperando una oportunidad. El Safety Patrick Chung firmó una extensión de contrato con New England por dos años más hasta después de la campaña 2023. Jarvis Landry declaró que su rehabilitación de operación de la cadera va adelante de lo esperado. El receptor de Cleveland espera regresar para mediados de agosto. Eric DeCosta, gerente general de los Ravens, descarta añadir a un receptor veterano, pues confía en las opciones jóvenes del equipo. Marcus Brown, Miles Boykin, Devin Duvernay y James Prochet son los wide receivers del primer o segundo año en este roster. AJ Brown, wide receiver de los Titans, usará de motivación para este año el no haber ganado el novato ofensivo del año en 2019. El cielo es el límite para mí. Aprendo muy bien y lo sigo haciendo día con día. Se verá mi estudio de los detalles. Los Seahawks han estado en pláticas con los corredores agentes libres de Bonta Freeman y también con Carlos Hyde. Matt Bryan y Hayden Hurst han estado trabajando en Atlanta en un campamento organizado por los jugadores. Matthew Stafford ve como ventaja haber mantenido la misma ofensiva de 2019 a 2020. Los Patriots llegaron a un acuerdo con su primera selección del draft, el Safety Kyle Dugger, y con eso son el primer equipo de la liga en primar a toda su clase del draft 2020. El liniero ofensivo Ryan Groy firmó con los Los Ángeles Chargers. Aquí abajo en la descripción encuentras los links para nuestro podcast, en donde seguimos analizando equipo por equipo los resultados del draft 2020. No te pierdas ni un solo episodio, tampoco olvides suscribirte y además dejarnos un review en la plataforma donde escuches estos podcasts. Yo soy Jesús Sánchez, nos vemos en la próxima.